Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Nuevamente en este pequeño video les voy a contar un poco sobre lo que pasó con, o lo que está pasando con la plataforma de fondo colectivo para conciertos que se llama Wishing, la cual nació en Chile y lleva un par de años operando en México. Yo fui inversionista ángel con ellos cuando levantaron capital en Play Business. Las dos ocasiones que han levantado capital en Play Business pues yo le entré como inversionista, entonces por eso estoy enterado de qué está pasando con ellos. Y justo hace unos días pues se hizo público, bueno para nosotros los inversionistas, qué fue lo que ocurrió. Sucede que tuvieron ahí unas diferencias el Country Manager de Wishing México con la matriz digamos de la empresa o los fundadores que están en Chile. Pues tuvieron ahí diferencias básicamente laborales, el Country Manager no estaba conforme con la manera en la que están trabajando o como están operando desde la cabeza digamos. Por ejemplo menciona que no tenían contratos, no tenían ninguna manera de poder digamos formar parte de la empresa con acciones ni nada parecido. Lo que pasó fue que el Country Manager se llevó básicamente a la empresa, o sea se fue con el equipo de Wishing México y creó su propia startup que se llama Capital Nation. Entonces pues lo que pasó es que toda la gente que trabajaba en Wishing México incluyéndolo a él se salió y crearon una nueva empresa. Y obviamente pues Wishing México, perdón bueno Wishing de Chile pues no está conforme con eso porque básicamente pues desde su perspectiva es como si le estuvieran robando el negocio. Entonces bueno ahí estuvimos viendo la versión de ambas partes y en conclusión creo que aún cuando Wishing México sigue operando, o sea están contratando gente, pues yo me la llevaría con calma con Wishing México. No creo que sea un buen momento ahorita para estar invirtiendo, aunque aparentemente siguen operando, si te metes a ver tienen proyectos, pero yo la verdad es que no te recomiendo meterle ahorita. La verdad es que no he escuchado buenos comentarios de Wishing en Chile, bueno sobre la operación de Chile y por la manera en la que están manejando esto con la situación que hubo aquí en México, pues me habla de que tienen algunos problemas operativos fuertes. Me refiero desde la cabeza en Chile, entonces pues yo me la llevaría con mucha calma por ahora, no te recomiendo invertir en Wishing, vamos a ver más adelante cómo se comporta. Ojalá puedan recuperarse de este problema, crear un nuevo equipo y pues un equipo que realmente esté contento y satisfecho y que se siente integrado a esta empresa. Entonces pues digo, yo qué más quisiera que eso pasara, porque pues como soy inversionista con ellos, obviamente si esto trena, pues yo también voy a perder esa inversión. En fin, pues así son las cosas, son cosas que pasan, pues en startups así es, como sabes, bueno, yo tengo experiencia invirtiendo en Play Business desde hace más de dos años. Wishing es una de ellas, de las plataformas donde he invertido y pues estoy consciente o desde el principio estuve consciente de que podía pasar, no, que son startups y que eventualmente tienen problemas. Yo espero que puedan solucionarlo porque pues realmente el modelo de negocio me gusta mucho, no, y por eso es que invertí en ellos. En fin, pues eso era lo que te quería compartir ahorita, nada más para ponerte al tanto de esto y pues te digo, te repito, mi recomendación es que por el momento no, no le metas ahorita Wishing México hasta no ver bien cómo, cómo están operando y, 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 sobre todo en nivel financiero, no, que es lo que me preocupa. Para ver que puedan recuperar esas inversiones, no, que tienen todavía pendientes de pago. Ok, bueno, pues muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto en otro video. Que estés muy bien, hasta luego.